El gobierno de Nicaragua, a través de las autoridades del Ministerio de Salud, brindaron el informe actualizado de la situación del coronavirus en el país. La doctora Marta Reyes, ministra de Salud, informó que se le ha dado seguimiento responsable y cuidadoso a 3.266 personas y que continúan trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 230 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 182 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Hasta la fecha se han logrado recuperar 2.913 nicaragüenses y se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Desde la pandemia, hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.266 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las autoridades de salud instan a la población a continuar respetando las medidas sanitarias establecidas, tales como el lavado constante de manos, distanciamiento social cuando sea posible y acudir a cualquier centro de salud ante síntomas sospechosos. Amanda Pérez, Crónica TN8.